Rubro, mejor cobertura deportiva local, fan número 1.com.ar, Cañuelas. Y está recibiendo a Antonio Monó, director de fan número 1.com.ar, Cañuelas, la cuenca del dulce de leche, la gran fiesta del dulce de leche y también de las empresas personales, el que recibe la doctora Susana Costa, consejera profesional, y también Yolanda Lagueone, directora bojal de la Caja de Seguridad Social para las Profesionales en Ciencias Económicas. El que recibe entonces es Adrián Monó, que es el director. Refleja el esfuerzo y los nombros de los deportistas de la ciudad. Bueno, gracias al consejo por premiarme y bueno, es un trabajo que le hago con pasión y bueno, se lo dedico a mi familia, a Dios, que me permite hacer algo que me gusta y lo hago con el alma también. Y está dedicado a los fanáticos, a los oficiantes y a todos los deportistas de Cañuelas que dejan el alma todos los fines de semana en cada competencia. Vamos a intentar una comunicación con un reto que se sabe, nos consagramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!